Bueno, pues llegó la hora de que hiciéramos uno de esos vídeos de tomarnos el cafecito juntos, rosistas hijos de... Amigos míos, seguidores de MotoGP. Y es que nos toca hablar del futuro de MotoGP, si esto es lo que estaremos viendo en los próximos años, o si realmente esto es lo que queremos ver en los próximos años. Si esto es eso de lo que hablaban algunos que no se iba a solucionar, por el mero hecho de meter esas carreras al sprint, o que MotoGP sigue cayendo en picado día tras día, la cual es una gran verdad, a pesar de que para intentar cambiar las estadísticas solamente de cara al público, están intentando tirar por los suelos ciertas entradas de ciertos circuitos para intentar llenarlas a toda costa. Y que con esto parezca otra cosa que realmente no es. Y es que efectivamente, si hablamos hoy de los resultados que hemos visto tanto en la Q1 como en la Q2, que solamente son en algunos puntos un reflejo y un espejismo de lo visto en todo el fin de semana de carreras, hoy en Misano, ¿eh? ¿Está bien lo he dicho aquí? ¡Un aplausito! Pero da igual, si es aquí, allí, donde sea, en Misano. Y es que hay varios puntos claramente importantes para destacar. Para mí, personalmente, en esta Q1, este sábado, había un solo favorito que era claro que tenía que pasar a la Q2. Los demás estaban completamente en el aire y podía ser cualquiera de los más potentes, por supuesto, de ellos, pero no había un clarísimo favorito. El único favorito que estaba llamado a pasar no ha pasado. Evidentemente, estamos hablando de Jorge Martín. Un Jorge Martín el cual está, según él, decepcionado de que parezca que la estrategia de Ducati de fichar a Nea Bastini para el equipo oficial la haya tomado un aficionado. Palabras textuales del propio Jorge Martín. Bueno, pues mientras el elegido ha sido Nea Bastini, quien ya estaba clasificado directo para la Q2 y además se ha clasificado tercero en la parrilla de salida de cara a mañana, no ha sido capaz Jorge Martín de pasar de la Q1. Claramente, estos altibajos emocionales que tienen tapan el grandísimo talento que él tiene, que evidentemente es infinito y es suficiente para ser campeón del mundo. Pero, sin un control emocional más potente, se le va a complicar mucho esta montaña rusa, como ya hemos visto además en otros casos de grandes talentos que se han perdido. Sin embargo, los dos clasificados son un auténtico máquina como es Marko Betseki, que ya está demostrando mucho más habitualmente cada día que es rápido, realmente rápido, porque además de ser el rookie del año hasta el momento, y que probablemente acabará siéndolo a final de temporada, está siempre por delante de su compañero de equipo, Luca Marini, últimamente. Y eso ya empieza a estar pegriloso el temita, hermano. Sin embargo, como decíamos, el que ha echado a Jorge Martín no ha sido Marko Betseki, que aunque sí que se había clasificado por delante de él, el último en clasificarse y por tanto echar al segundo cuando era Jorge Martín, ha sido el compañero de equipo de Marko Betseki. Luca Marini, que también va dando pasitos adelante, aunque no quedan tan claros como los de Marko Betseki, se demuestra en muchos fines de semana de carrera que tiene potencial. La pista ha estado en unas condiciones un poco difíciles de leer y de comprender, no nos vamos a engañar, caían gotas, dejaban de caer, ahora volvían a caer un poco más fuerte, ahora no, ahora cambiamos al Sleek, ahora no, y cuando tenemos la estrategia de la Q1 y la Q2, que son solo 15 minutos, no da tiempo a cambiar la estrategia. Y muchas veces se convierte en suerte de que hayas dado una vuelta medio decente, que no te valía para ser el mejor si todo hubiera continuado igual, pero que al haber habido un cambio climatológico en lo que los otros han cambiado de moto y demás, ya no ha servido, o bien es que aunque hayan cambiado de moto y todo, en mojado no han podido hacer el mismo tiempo que en seco. Así que todo esto, que sobre todo ha pillado más que nunca en una situación delicada a los pilotos de KTM Tektroa, que ya se sabe, están en una situación bastante delicada y a disgusto por no decir otra cosa, han quedado los últimos, el decimocuarto y el decimiquinto de la Q1. Pero ojo, a 12 segundos y a 14 segundos respectivamente de Marco Betsechi. ¿Por qué? Porque cuando les ha pillado la lluvia no habían dado todavía esa vuelta rápida y esto les ha dejado sin ninguna opción ni siquiera de estar cerca. Evidentemente no es que sean tan malos como para quedar a 14 segundos ni mucho menos, simplemente que la estrategia pues no ha sido la mejor. Un tema del cual tendremos que hablar próximamente en uno de los próximos vídeos, así que si no te lo quieres perder suscríbete porque el señor Remy Garner hoy ha sido contestado por el jefe de KTM, Pete Beider, que ya me imaginaba yo que iba a caer una respuesta a la altura donde le ha tildado de mentiroso porque lo que dijo sobre esa falta de profesionalidad de la que le habían acusado ha dicho que no es cierto y que jamás han dicho nada similar. Pero esto también es un tema que implica un poco a Raúl Fernández sobre la discusión de qué dijo Pete Beider y qué dijo Raúl Fernández, por ejemplo, de la reunión famosa que hubo en Jerez donde supuestamente Raúl dijo que ya no quería continuar con ellos. Esto, como digo, te lo contaré en otro vídeo porque va a dar mucho que hablar. Si no te lo quieres perder solo tienes que suscribirte al canal con ese botón rojo que pone subscribe, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así te llegará la notificación cuando saquemos ese vídeo. Sin embargo, como decíamos, los dos clasificados, Marco Betsechi y Luca Marini para esa Q2 dejaban por detrás la clasificación para el resto de la parrilla que quedaba de la siguiente manera. Jorge Martín, Fabio Dian Antonio, Brad Binder, Alex Márquez que se iba al suelo en las primeras vueltas. Nuevamente mala suerte para Alex si tenía que conseguir llegar al box, cogerlas a una moto y hacer el mejor tiempo posible que al final no ha sido nada malo para las circunstancias y las pocas vueltas que ha podido dar. Miquel Epirro, Andrea Dovizioso que corre aquí su última carrera, Paul Espargaró que a pesar de haberse colado varias veces en algunas FPS de este fin de semana de carrera entre los 10 primeros no ha podido pasar de la novena posición de la Q1 o lo que es lo mismo, lo que supondrá la decimonovena plaza y que una vez más la primera onda no será ninguna onda oficial, será la de Alex Márquez. Porque justo por detrás de él tiene a un Stefan Bradel, Darren Binder, Takahaki Nakagami, Kazuki Watanabe, el piloto que sustituye a Yuan Mir en Suzuki y los dos pilotos del equipo Tektrua. Sin embargo nos vamos a la Q2 donde la emoción ha estado súper potente porque ha sido una de esas sesiones que ha empezado con la pista húmeda tirando a mojada y que caían gotas todo el tiempo aunque muy suaves, por esto no quedaba claro si la pista estaba para slicks o para rayados. Esto, si no empezaba a llover más fuerte en algún momento, algo que temíamos todos pero finalmente no ha sucedido, iba a dar un resultado que suele ser una combinación explosiva interesantísima para ver y seguir con muchísima atención una Q2 muy emocionante. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando la pista no se moja más, cada vuelta que dan los pilotos se mejora un poco más. No solo se mejora sino que también ellos arriesgan un poco más. Por tanto todas las absolutas vueltas, prácticamente todos los pilotos mejoran su registro anterior así que el baile de pilotos constante es brutal y a ver quién da la última vuelta y la da mejor y así constantemente genera un baile, como digo, de posiciones que es muy espectacular para una Q2. Y así ha sido en este caso donde el premio final se lo ha llevado un Jack Miller que ha sido uno de los tres o cuatro pilotos que ha peleado todo el tiempo por la pole y que ha renovado su posición de pole prácticamente cada vuelta que pasaba aunque después se la quitará otro piloto. En este caso, el segundo piloto más cercano, concretamente a solo 15 milésimas, ha sido ni más ni menos que Peco Bañaya, pero ojo, cuidado Charmander, vamos a calmarnos porque debemos recordar que el amigo Peco Bañaya tiene sanción de tres posiciones y aquí viene el punto importante también del que deberíamos hablar hoy porque a el señor Peco Bañaya después de cometer una falta importante de molestar en pista en unos entrenamientos, los que sean libres, clasificatorios, ya sabemos que al final todos clasifican, puesto que la FP1, la FP2 y la FP3 también clasifican directos para la Q2 y a excepción de la FP4, da lo mismo porque si molestas en la FP4 es lo mismo que en cualquier otra sesión, pues bueno, ya no podemos decir que no haya sesiones que no clasifiquen. Pues como habíamos dicho, después de haber molestado entre otros a Alex Márquez porque no se salió bien de la trazada pensando que no venía nadie por detrás, le fastidió la vuelta y además ocasionó un riesgo de impacto. Algo parecido que hemos visto en otras situaciones con otro tipo de sanciones y aquí podríamos entrar a discernir con mucha precisión quirúrgica con el bisturí y las tenazas sobre si la situación es exactamente igual o no. Pero sin embargo no hace ninguna falta porque hay dos razones por las que no deberías ni de plantearte esto. La primera es que nunca, nunca, nunca va a poder ser lo mismo el aguar una posición, una situación de riesgo en la cual molestes o lo que sea de cualquier forma en una carrera que en un entrenamiento. Digo yo que esto es lógico. Y sobre todo una cosa es molestar en pista que aunque ocasionas un riesgo y esto debe ser sancionado, estoy totalmente de acuerdo, pues por otro lado nunca será lo mismo que un contacto en pista como por ejemplo sucedió en Asen entre Alex Espargaro y Fabio Cuartararo que es algo sobre lo que se ha hecho un poco de puñalada traperita entre colegas, ¿sabes? Entre coleguillas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, como estábamos diciendo, le ha tardado un segundo en preguntar a Fabio Cuartararo qué opinas de que le sancionen por este error a Peco Bañaya con tres posiciones en parrilla en vez de con un halo en la penalti cómo te sucedió a ti. A lo cual ha dicho, bueno, si tenemos un grupo en WhatsApp en el cual pues ya siempre hacemos la misma broma también de que si lo hubiera hecho yo me habrían caído tres años de cárcel y dos long-lap penaltis. Bien, me gusta el sentido del humor de Fabio Cuartararo pero es un poco injusto porque claramente no es el mismo exacto error. Sin embargo, dirección de carrera esgrime otra razón por la que no ha puesto el mismo tipo de sanción a Peco Bañaya que en otros casos a otros pilotos. No voy a nombrar porque si no, alguno se vuelve loco. Y es que consideran que la primera vez que sufres una advertencia potente por haber cometido un grave error como este la sanción no es una long-lap penalti sino que durante los entrenamientos lo que te colocan como sanción inicial es tres posiciones de parrilla. Por si alguno se lo está preguntando, no hace falta que te cuente que estar tres posiciones de parrilla por detrás que sería al final una fila por detrás del sitio idéntico en el que tú mismo hayas acabado no es tan terrible porque si haces una buena salida incluso lo superas relativamente fácil que perder entre dos y cinco segundos que se pierden dependiendo de qué circuito sea pues haciendo una long-lap penalti que además ya te sitúa en mitad de carrera y en una situación muy diferente. Y aquí viene un punto importante a tener en cuenta porque yo estoy de acuerdo a medias en esto. Quiero decir, en realidad estoy de acuerdo completamente me parece justo si es la primera vez ahora va a haber que revisar con la lupa este tipo de situaciones y que se cumpla totalmente que en los casos en los que sea la primera vez se haga y cuando no se haga otra sanción pero por otro lado, quiero decir además de que estoy de acuerdo en que no ha sido tan grave como una situación en carrera o un toque, etc. creo claramente que una vez más MotoGP está mirando por el propio beneficio del campeonato y es que Bañaya ha metido el patarrón hasta el fondo pero para nada le conviene a MotoGP que Bañaya en un circuito en el que va a pelear por la victoria casi seguro pierda opciones de pelear por la victoria la cual, entre otros, podría pelearla perfectamente con Fabio Cuartararo porque va a ser muy rápido si consigue una buena salida porque el problema es desde dónde va a salir que ahora te lo cuento y que como todos sabemos este campeonato necesita más emoción que nunca porque se está desangrando literalmente de audiencia, de público, de marcas, de interés y de todo así que obviamente han intentado poner y aplicar el reglamento cuando más les ha interesado una vez más de la forma que más les interese pero vuelvo a decir esto que les interesa a ellos también nos interesa un poco a nosotros que puedes decir que no es que el reglamento ahora es que el campeonato está un poco tocadito no sé qué y tal vete a cualquier país tipo Estados Unidos y vete a cualquier campeonato de cualquier categoría de cualquier deporte en Estados Unidos verás como el reglamento ya se encarga de igualar todo para que esté todo lo más emocionante posible pero es que si esto no fuera así os recuerdo que Ducati casi ni existiría porque en Superbikes no habrían podido correr porque cuando eran motos bicilíndricas claramente eran muy inferiores a las de cuatro cilindros en cuanto a potencia pero se les permitió ese lujo de primero eran de 999 centímetros cúbicos mientras las cuatro cilindros de 750 y después cuando las de cuatro cilindros subieron a 1000 ellos subieron a 1200 y siempre buscando que estuvieran igualados pero cada uno con sus armas potentes bueno pues es lógico que el campeonato haga esto y sobre todo cuando más lo necesita como ya hemos dicho así que el campeonato está un poco adulterado el campeonato intenta como el estado directamente hacer libre comercio pero tocando un poco algunas cositas para que la oferta y la demanda pues generen la mejor oferta y la mejor demanda posible sin embargo para mí el problema que yo quería comentaros en este vídeo también no ha estado ahí y es que el campeonato está tomando un camino pegriloso en términos de marcas y es que si nos vamos a la clasificación de esta fantástica Q2 que nos ha divertido un montón podemos ver que Jack Miller ha hecho la pole con un tiempo en dadas las condiciones de 1'31'899' a sólo 15 milésimas Peco Bañaya y finalizando esa primera fila de parrilla en tercera posición a sólo una décima de Peco Bañaya por tanto 115 milésimas del mejor tiempo de Jack Miller tenemos a Enea Bastianini es decir una primera fila completamente de Ducati ahora mandamos a Peco Bañaya a la quinta posición y todos los que estén del quinto al segundo cogen y ganan una posición la gana Enea Bastianini que saldrá segundo en vez de tercero y el cuarto pasa a ser tercero que una vez más es Marco Betseki fantástico trabajo de un rookie que venía de la Q1 haciéndose el mejor tiempo y pasa directamente después de la Q2 a ser cuarto que gracias a esta sanción pasa a ser tercero una vez más aún incluso con la sanción esta primera fila se mantiene completamente de Ducati por detrás el siguiente piloto que gana puestos es un sorprendente Maverick Viñales que no se ha mostrado excesivamente fuerte durante el fin de semana hasta que ha llegado hasta Q2 donde ha demostrado que en el vuelta a vuelta también es muy rápido y ojo cuidado Charmander vamos a calmarnos porque su ritmo pinta pegrilosamente bien de cara a la carrera pero sin embargo en esta Q2 se ha mostrado más fuerte incluso de lo que parecía ya que ha tardado en reaccionar los primeros intentos no han sido buenos cuando la pista estaba un pelín más húmeda pero finalmente ha cogido calor ha cogido calor y ha empezado a martillar ese 32 cada vez bajándolo un poco más hasta que van a ser en esa quinta plaza que como decíamos gracias a la sanción de Baña ya le sube hasta la cuarta posición así que si va si Maverick Viñales hace una buena salida como el otro día saliendo desde esta cuarta posición y con este ritmo que tiene claro candidato a hacer algo importante aquí pero es que ojo si quitáramos a Maverick Viñales de esta cuarta posición todas las motos serían Ducati ya que por detrás de Viñales en este caso ahora por la sanción saldrá Bañaia en quinta posición en sexta Joan Zarco y en séptima posición Luca Marini que también un gran trabajo por su parte dejando a Fabio Cuartaloro en una octava plaza por eso digo lo va a tener complicado porque claramente aunque digan que no o lo dicen muy sutilmente como si no solo si las condiciones se dan mañana va a haber una orden de equipo de todos los equipos Ducati así de grande para parar como sea a Fabio Cuartaloro que no lo dude nadie algunos estarán preguntando en casa vale y como haces eso y tal haciendo adelantamientos estúpidos con eso basta tienes la moto perfecta para poder hacer adelantamientos estúpidos cuando te dé la gana ¿por qué? una Ducati que corre como corre te puedes meter perfectamente delante aunque estropees tu línea y conviertes tu vuelta en una vuelta mala porque se te escapan los de delantes pero también fastidias la línea del piloto en cuestionar que quieres molestar que es Fabio Cuartalaro y así mientras tanto el más rápido de todos que es probablemente Peco Bañaya se marchará y ojo a saber en qué posición pueden llegar a dejar ahora mismo a Fabio Cuartalaro cualquiera de los otros pilotos Ducati así que cada vez que Fabio Cuartalaro consiga adelantar en esa primera chicane que lo hará en muchas innumerables ocasiones ya lo veréis porque con esa Yamaha lo va a tener que hacer en los sitios más recógnitos que os podáis imaginar en la siguiente curva se la va a poder devolver por las malas incluso aunque no le favorezca esa situación pero hay órdenes de equipo de molestar claramente la carrera de Fabio Cuartalaro y más ahora que son todas las Ducatis de la artillería posibles y vuelvo a decir lo que quería decir con todo esto este es el sitio donde queremos estar esto es lo que queremos ver estamos seguros porque os recuerdo una cosa 125 se fue al carajo en gran medida igual que 2,5 por el monopolio brutal que consiguió Aprilia creando una moto ultra extremadamente superior a las de los demás y consiguiendo con ello que el que quisiera conseguir un buen resultado en esas categorías tenía obligatoriamente que comprarle una moto a Aprilia o lo que es lo mismo comprarle los servicios porque la moto ni siquiera la compraban era de renting y costaba más que incluso una moto GP algo que no tenía ningún sentido ¿por qué? porque Aprilia como sabía que se había hecho con el monopolio de todos aquellos equipos fuertes que quisieran ganar y que tenían que comprarle una moto a él pues las vendía al precio que les daba la gana y era un precio altamente potente y bien caro esto que sé que y me imagino no se va a permitir porque de aquí ya no vamos a ir a más Ducatis digo yo que pondrían algún límite incluso aunque lo intentaran que creo que nadie lo va a intentar pero ya estamos en un simil muy parecido a lo que se veía en esas épocas con Aprilia en los dos tiempos de 185 y 2,5 y tanto es así que incluso un piloto que claramente está demostrando ser muy superior a prácticamente todos como es Fabio Quartararo se le va a complicar sobremanera un campeonato solo por esta cuestión sin embargo el tercero en discordia que actualmente es el segundo de la clasificación saldrá por detrás exactamente de Fabio Quartararo es decir en novena posición Aleix Espargaró que se plantea como uno de los posibles a conseguir ese pódium dicho por él mismo y por qué no incluso a luchar por esta carrera ya que por lo visto ha probado unos settings totalmente nuevos que no esperaba probar pero las cosas no sé si es que no salían o lo que sea pero la cosa es que ha confiado en su compañero de equipo Maverick Viñales ha copiado bastante aunque no al 100% según comenta el mismo los settings de Maverick Viñales y ha conseguido una moto mucho más estable enfrenada que no se mueve y que además desgasta muy poquito los neumáticos ahí está el truco que siempre vemos por lo que Maverick Viñales es tan rápido a final de carrera todo esto además unido a que con estos setups y cómo funcionaban aquí ha conseguido poder utilizar el neumático duro para la carrera porque ha conseguido sacarle más de 27 vueltas y que el propio Alexis Pargaro decía que rodaban 32 y pico algo que para hacer 27 vueltas es una barbaridad para que tú lo entiendas de manera que con ese ritmo y con la facilidad que sí que tiene la prioridad respecto a otras motos de adelantar porque corre y a la vez es ágil yo confío en Alexis Pargaro además de que es un piloto bastante valiente en el cara a cara ya lo ha demostrado muchas veces y realmente espero una gran remontada de Alex si no se complica en la salida por detrás tendremos un Miguel Oliveira y ojo a la undécima una sorpresa importante y es el mismísimo Franco Morbidelli que ha sido capaz de clasificarse directamente para esta Q2 pero en la Q2 solo ha podido rivalizar un poco el puesto con Alex Rins el cual será el dúo décimo en discordia pero estos dos ya lo han hecho bastante alejados de los 10 primeros mañana se viene un carrerón en el cual como decimos pues las Ducati jugarán un papel de equipo no lo dudes ni lo más mínimo estén pintadas del color que estén pintadas y simplemente habrá que darle una vuelta si se puede hacer algo o inventarse alguna norma para que esto no acabe haciendo el campeonato incluso más aburrido de lo que a veces llega a resultar al menos esta es mi opinión ya sabes que puedes dejarme tu opinión en los comentarios sobre lo que opinas de esta situación si tú crees que no es tan peligroso no afecta tanto al resultado o si por el contrario estás de acuerdo en que habría que empezar a tomar medidas para que esto no pueda suceder ya sabes que te leo en los comentarios así que déjame por ahí tu opinión y tú y yo mañana seguimos hablando de lo que pase en las carreras que va a ser seguro un espectáculo en este mismo canal si no te lo quieres perder solo tienes que suscribirte con este botón más que tienes por aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother un abrazo brother y yo